¿Cuándo te vas a ir a trabajar para un lavallito que tengo? Yo salí a trabajar para un lavallito que tengo y cuando yo me voy le digo yo al niño quédate ahí que yo voy a día con una lavalla allí y quédate cuando usted desayune va el buque celular que está encima de la cama ¿Al niño? Al niño, sí y cuando me dice a mamá, échale y cuando voy saliendo le digo está arriba de la cama y cuando estoy comenzando a mojar la ropa ahí llegó el niño con unos gritos con unos gritos digo yo ven acá ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? y salió la doña donde yo lo estaba lavando me dice ay bubida que usted manda un cedulay con poche y digo yo no, yo no mi hijo y le digo yo a ella y sale y se va y digo no doña espérese déjeme dime con un muchachito déjeme dime con ella a ver qué fue lo que pasó allá y cuando yo voy allá y él me dice a dónde le digo yo a dónde quedó ahí se quedó parada con el cedulay pero cuando llegó ya se veía desaparecido entonces ¿qué fue lo que le dijo a la persona que se lo quitó al niño? a Dios él le dijo que decía yo que le diera el cedular para llamarla a la mamá haciendo mentira y yo no yo porque yo el cedular lo tengo y yo no salgo con él se lo dejo a él pero entonces él le dijo entonces allí tarde cuando fueron con él mira lo que le dijo no Carlos de cuando lo tenían aposado no Carlos porque tú sabes que yo te dije que me lo enfrentaron a hacer la llamada entonces yo le dije ¿por qué no se lo devolviste? ¿por qué no se lo devolviste? ¿nunca hubo intención de devolvérselo el celular entonces? no mi amor no porque él se desapareció él se desapareció entonces le cayeron atrás entonces ¿dónde fue esto mi doña? eso es ahí en Villarreal ¿qué edad tiene ese nieto? el nieto mío va el nieto mío va tiene 7 años entonces ¿qué le pide a las autoridades ante este caso? ¿qué es que yo le pido? no que me le den caixa y que quiero mi cedulada porque esa cedulada hasta lo llevaron allá y me dijo me dijeron ¿esa es esa cedulada? y yo le dije sí ese es el mío ¿usted lo conoce la persona el que le hizo eso al niño? claro que sí ¿cómo le llama? no ve lo conozco que le dicen le dicen le dicen ay pero yo lo conozco de su perfil yo lo conozco ¿dónde fue eso? eso fue ahí en Villarreal ¿no? yo lo conozco